Desde el barrio bravo de Tepito La 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 Cha 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 Changa Changa Junior La salsa de si me dejas ahora Recordando al señor José José Algo de lo nuevo para ti con la Changa 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 Sonido quien? Sonido la Changa Changa La salsa de José José Si me dejas ahora Changa Junior Este tema para Ramón Rojo Rubio El hermano de Oscar Rojo Si me dejas ahora Changa 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 Yo yo Como una espada en la roca Ahora me dejas como si fuera yo Allí está para Arturo Zamora Cualquier cosa Y sonido Jeffers Sound ¿Cómo se llama? Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Changa 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 Tan solo un eslavo En tu escalera un pe... ¿Dónde está el tachista del amor? Por tapizar Y hacerle daño Y dice Estoy preso entre las redes de un poema Changa No puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Si me dejas ahora Tú quien aún me tiene enamorado Esto es lo nuevo Con Oscar Rojo Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¡Venga tu cachito! ¡Venga ese tromón! ¡Venga! No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falta Me encadenaste a mi alma Y tu boca a mi boca Recordando José José Estudando la mía Como una espada en la roca Estudando los nuevos de la salsa romántica Para la gente de Salsómana Del Salón FBI Sonido Albanei La Borronca La Guacharaca Mister Loco Sonido Casablanca Y sonido Chacharita Tan solo un eslador Y sonido en la Era un pedaño A tu tiempo para mi son Y hacerle daño Estoy preso por tu amor Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Esto es lo nuevo Lo nuevo que hace falta Allá en el Salón Caribe De lo nuevo de la salsa romántica Eres tú Para los bailadores Del Salón Caribe Para ellos La salsa de José José Con sonido ¡Nah! Changa Es Don Rubens Internacional ¡Venga ese trambón! Ya nos acompaña Rubens Internacional Conozca Rojo ¡Nah! Mi espíritu ¡Nah! 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 Changa La malgara día y noche Sintiéndose Soñador y Quijote Allí está Parallina Mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Y la gente del Peñón Y la gente del Peñón de los Baños Colombia Chiquita Ahora me dejas Como si fuera yo Vaya para Martín Y producción de San Parito La gente del barrio de Tepito Para Guijina Puro Peñón de los Baños Y producción de San Parito Pasado Mario de Tepito Con él ¿Eres tú? Ven a un bebé enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¡Venga ese trambón! ¡Sabroso! Changa Changa Y te lo dice Oscar Rojo Venga ese trambón sabrosito Venga el trambón ¡Colá! Changa Y te lo dice Límite a cuatro Otra vez Y dice Changa 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 La mujer que me hace muy feliz Tú eres y te vas ¿Cómo vas a soportarlo? Allí está Gina ¿Qué voy a hacer sin ti? Y Rubens Internacional La mujer que me hace muy feliz Yo te necesito Porque me enseñaste A depender de ti No quiero que salga lo que te bendigo La 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 Cha 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 Changa Changa Chuyo Sabroso, sabroso ¿Eh? Ahí está para mi canal El de las tres R's Ramón Rojo Rubio Nesa y Tepito Con sonido La Cha 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 Changa Changa Rubio Estamos en Minnesota Barrio de Rubens Internacional Estamos en Sub-Minnesota Por Onesa Si me dejas tú No me llegues tu cara Ajá Si me dejas tú Y me trates como un niño Si me dejas tú Ay, bésame solo un poco ¿Qué va a ser de mí? Que me muero por tu amor Si me dejas tú Necesito, necesito tu calor ¿Qué va a ser de mí? Cariñito de mi vida Si me dejas tú Changa Changa Junior Ya se va Hasta ahí la grabación De Si me dejas ahora